Bueno ahora vamos a un vídeo de cómo funciona este. El cpk. Por cpk este archivo y esta versión es válida para... Joder... Esta versión es válida para todos. Desde 2014 hasta la actual es válido. Este funciona para todos. Esto no es de versiones de P. Esto es de Xbox. Esto es igual la versión que tenga. Esto lo tiene que tener. Sea 2014, sea 2022, sea 2023, sea 2025. Esto no tiene nada que ver de la versión. De las versiones. Esto no pertenece a Konami. Esto tampoco pertenece a Konami. Esto tampoco pertenece a Konami. Pero sin embargo, lo que pertenece a Konami, realmente Blender no pertenece a Konami. Porque hay los plugins, los... El archivo .pi, sí pertenece a cada versión de Konami. ¿Vale? Pero lo que es el programa en sí, o sea, el Blender, no tiene nada que ver con Konami. Igual que Photoshop no tiene nada que ver con Konami. Es 2.67. Pues 2.67 es para los archivos .model. ¿Cuáles son los archivos .model? Pues los archivos .model funcionan desde 2014 a 2017. ¿Vale? Y, además, se ve un viejo borroso. No sé por qué. ¿El S Editor? Pues da igual que sea 2014 a 2021. Funciona para todos. Porque el S Editor no es un programa de Konami. No es un programa de EPS. Es un programa de edición. No tiene nada que ver con Konami. Así que valen todas las versiones. En Multiconverte lo mismo. En Multiconverte no tiene nada que ver con las versiones de EPS. Es un programa que te convierte en archivos de PC a Xbox. Ya está. Es lo único que hace. Ya está. No tiene nada que ver con las versiones. Da igual que sea 2014 a 2050. Que eso da igual. ProEvo Editing Studio. Este sí. Este tiene el C. ProEvo Editing Studio. Es el más antiguo. Está desde 2006 a 2014. Incluso en 2015 creo que también lo tiene. Horizon Xbox. Pues Horizon Xbox. Horizon Xbox no tiene nada que ver con la versión de Konami. No pertenece a Konami. Pertenece a un programa de Xbox. No tiene nada que ver. Da igual que sea 2014 que 2150. ¿Vale? Pescriptor. Pescriptor. Pues yo que sé. Si es que este hace la misma opción que el 17. En fin. Da igual porque los archivos .b. Bueno. En fin. El Mario White. El DDS. Un archivo que es compatible con 2014-2017. El FT solo vale para 10. El FT es. O sea. Aquí hay dos programas. Dos formatos. El DDS para 2014-2017. Y el FT para 2018. En este caso 2021. Pero. Esto. Funciona en cada día para todo. Creo que funciona. El FT que escribiste este. Pues este te vale hasta para 2021 también. No ves que. Lo que hace es. Es que esto lo que hace es como un WinRAR. Es un tipo WinRAR. Te comprime y te comprime archivos. Es lo único que hace. O sea. Te bloquea. O te abre archivos. Yo que sé. El Photoshop vale para todo. Porque todas las texturas tienen que pasar por el Photoshop. Así que valen para todas las versiones. Es que el Photoshop vale para todo. Es que se borró. No lo entiendo. Esta es la cámara. Esta es la cámara de aquí. Esta cámara es la que ya veo. fotos 8 te vale para todas las versiones da igual que tenga 2014 a 2000 2001 a 2.000 230 el foto yo te vale para todo el blender también dijimos que el blender también y el fmdl ese formato el fmdl pues ese formato de fmdl vale ahora hombre el fmdl pues te vale para 2018 me llueve hasta que conami de la gana de cambiar formato